O bolero Tú Que llenas todo de alegría y juventud Y ves fantasmas en la noche de trasluz Y oyes el canto perfumado del azul Vete de mí No te detengas a mirar Las ramas viejas del rosal Que se marchitan sin dar flor Cuida el paisaje del amor Que es la razón para soñar y amar yo Que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Vete de mí Seré tu vida lo mejor De la reblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar? Yo Que ya he luchado contra toda la maldad Tengo las manos tan deshechas de apretar Que ni te puedo sujetar Tengo las manos tan deshechas de apretar Vete de mí Seré en tu vida lo mejor De la reblina del ayer Cuando me llegues a olvidar ¿Cómo es mejor el verso aquel Que no podemos recordar? Que la reblina del ayer Que no podemos recordar Del ayer